¡Muy buenas noches, gente linda! Seguimos cantando con el corazón Y el sentimiento de siempre Pura sangre Señoras y señores Con el sentimiento de siempre Le vamos a cantar el amor Aquí está en vivo Pura sangre Muevanse, muevanse, muevanse Estoy solo con tus recuerdos, nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches tan frías sin tu calor Y ya le dije a este tonto corazón Que te olvide, que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes Olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, mi amor El tiempo y la distancia Pudieron arrancarte de mis pensamientos Ahora, ¿cómo hago para que este terco corazón te olvide? Y las palmas arriba Hey, hey Y los brazos arriba Hey, hey ¿Dónde están las mujeres solteras? Las solteras con las manos arriba Arriba chicas Solteras arriba Hey, hey Solteras arriba Hey, hey Estoy solo con tus recuerdos, nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches tan frías sin tu calor Y ya le dije a este tonto corazón Que te olvide, que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes Olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte Mi amor No, no Mi amor No, no Mi amor Y nos vamos Secociendo toda Bolivia Con el sentimiento que nos caracteriza Allá vamos Cochabamba Santa Cruz Oruro Potosí Sucre Pura Sangre Pura Sangre 19 años en tu corazón Eso Eso sí Eso sí Eso sí Pura Sangre ¡Woo! Rey Res 23 años en tu corazón �� Prékea Prékea